El centro no se conecta con Luciano, ya pasó Figueroa, viene el centro del demonio, va de arriba al centro En tres cuartos de cancha, abrir rápidamente Fiol, tocando para que se venga el rayo La tiene Fernández para colocar el centro, se planta bien a Figueroa, gana La tiene Fernández para que se venga el rayo La tiene Fernández para que se venga el rayo Pardo tocando con Figueroa, todo central al área del conjunto de Douglas, le pega al arco Figueroa, se va al tiro Juega, abre el balón para el centro derecho, viene el centro de Figueroa Pasa cruza la mitad del terreno, allí se proyecta también Figueroa, va central norte, va a colocar el centro Figueroa levanta la cabeza, lo sigo a Luciano Jiménez Jugó la pelota más atrás, la tiene Figueroa, centro arriba, ¡el cabezazo! Abrir el juego, la pelota va en direcciones de Figueroa, centro de Figue, centro arriba